Los supuestos sobornos que habría realizado Odebrecht a funcionarios del municipio de Quito para la construcción del metro vuelve a ser tema de investigación. Dos versiones se tomaron como primeras diligencias. Daniela Valencia nos informa. Las indagaciones respecto a presuntas irregularidades cometidas para la construcción del metro de Quito y la ruta viva en la capital se retoman aquí en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Este martes el activista político Fernando Villavicencio y el exasambleísta César Montúfar rindieron su versión dentro de este caso. Ambos manifiestan que la constructora brasileña Odebrecht habría entregado sobornos a exfuncionarios del municipio y que hubo un sobreprecio millonario. Calculan que la cifra para el metro de Quito asciende a 500 millones de dólares y para la construcción de la ruta viva a 50 millones. Montúfar y Villavicencio pusieron esta denuncia por un presunto delito de delincuencia organizada en contra de los exalcaldes Augusto Barrera, Mauricio Rodas y del exfiscal general Carlos Baca Mancheno. El 30 de agosto de 2018 Fiscalía archivó esta causa por no encontrar ningún tipo de indicio en contra de los exfuncionarios capitalinos. El 30 de agosto de 2018 Fiscalía